Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, como bien estáis viendo en pantalla Hoy os traigo más información de este evento Apocalipsis, que como bien podéis ver en pantalla como digo Saldrá en esta temporada, hablé justo sobre este evento, lo que pasa es que se sabía muchísimo a menos cosas que ahora Hablé justo sobre este evento que se filtró ya hace unas semanas, se hizo un vídeo, de hecho Pues como digo, hablemos un poquito, vimos imágenes y podemos ver incluso gameplay y todo Pero realmente no sabíamos lo que era, así que hoy amigos y amigas prepárense todo Porque os traigo más información sobre este evento Apocalipsis, que como digo, llegará en esta temporada Y tiene pinta de ser un evento muy top, la verdad Como bien dice mi compañero Benjamin, un nuevo evento llamado Apocalipsis llegará en esta temporada Se jugará en una versión modificada de Outback, si queréis ver un poquito por encima el mapa de más Como digo, ahora mismo en pantalla estará saliendo el vídeo que os he comentado antes que subí Pues hace unas semanas atrás hablando sobre este evento Pues ahí lo tenéis y ahí podréis ver el mapa modificado casi al completo Así que bueno, como bien estáis viendo, él mismo ha subido pues la típica explicación que suele dar Ubisoft Cuando sacan un evento de manera oficial, por supuesto esto es una filtración Pero es algo oficial porque ya está dentro del juego estas capturas, como digo Son las que utiliza Ubisoft para cuando saca los eventos y demás Que por supuesto pueden echar atrás Como digo, Benjamin no es una persona que trabaja en Ubisoft Y queráis o no, es una filtración y por supuesto Ubisoft puede decir Vale, pues no sacamos este evento por X o por Y y no se saca Pero bueno, como bien he dicho, esta sería la explicación del evento En este caso sería un evento jugado en el mapa de Outback Mapa de territorio remoto 5 vs 5 3 minutos de rondas Y bueno, el modo de juego de este evento sería un capturar la bandera Aquí estarían los objetivos de este evento Lo he tenido que traducir porque ya sabes que mi inglés literalmente es de un orangután Así que como digo, lo he tenido que traducir Lo voy a leer, lo tengo aquí a la derecha Y os cuento más o menos, para la gente que no tenga ni idea de inglés Os cuento más o menos de lo que va a consistir este evento Vamos allá Básicamente los atacantes deben encontrar y recuperar el contenedor O eliminar a los defensores Encontrar la bandera o eliminar a los defensores Los defensores deben proteger el contenedor o eliminar a los atacantes Esto pues es algo básico pero con el concepto de capturar la bandera Así que pues la verdad que está bastante, bastante guapo Y bueno, como bien podéis ver en esta imagen vamos a tener habitaciones En este mapa de Outback vamos a tener habitaciones con alarma Estas habitaciones tienen sistemas de detención integrados Alarmas básicamente Que los atacantes podrán entrar a estas habitaciones y utilizar estas alarmas Y por lo que más o menos pone traducido yo creo Que va a servir en este caso para detectar en todo momento Donde están los defensores en la ronda Así que vamos a tener como un Leon 2.0 Que la verdad que está bastante, bastante guapo Como un sistema de alarma, ¿no? Por cada habitación en este caso que haya en este mapa Y bueno, aquí estaríamos viendo una imagen de cómo se vería el evento y tal La verdad que está bastante, bastante guapo Algo distinto, ¿no? Algo diferente que la verdad que mola bastante Y bueno, aquí tendríamos algún que otro wallpaper Que ya nos pueden confirmar qué operadores van a estar En este caso vemos aquí a Fuze, creo que es este, es Maestro Con una nueva skin en la cabeza con una cresta de colores Súper guapo Y esta es Melusi también con una nueva skin Así que la verdad que está bastante, bastante guapo No nos podemos quejar a algo diferente Que espero que esté a la altura De cómo estuvo este evento de Halloween En el mapa de Parque de Atracciones Como bien he comentado antes Así que volvemos a ver qué tal, chavales Como digo, siempre Un like, una suscripción se agradece muchísimo Dejarme abajo en los comentarios Si pensáis o no Que va a ser un evento Bastante, bastante top Y nada, que yo me despido Un placer como siempre Ya sabéis que os podéis suscribir totalmente gratis al canal Estamos a nada De esos 50.000 suscriptores Así que pues se agradece muchísimo más Que os suscribáis Si os gusta el contenido, por supuesto Así que como digo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos esta tarde Con más directo Nos vemos, gente Chao Vale, vamos a ver qué tal Bueno, pues están arriba Bueno, 4 para 5 Estamos Empezamos bien, ¿no? Es la palabra Vale, vamos allá Ok, esto no está ni electrificado Yo creo que vamos a Hay una persona aquí jugando a Gresho Incluso no Perfecto Tenemos a Lurich abajo Vale Ok Ya no vas a seguirle Ah, bueno Pues sí que vas a ser Sí, hija de la grandísima puta Ya no tienes de 4 Vale Vale Bueno, aquí lo he hecho Voy a entrar No vamos a pusear Bueno, pues te voy a plantar Vale Con tu permiso Te voy a plantar Vale Y ahora si quieres Me vienes a Me vienes por cuadrado Que te voy a pegar un tiro ¿Qué más toca la polla? Bueno Pues Más toca la polla Aparece el otro Ah, bueno Perderemos Vamos Vamos a perder Chavales ¿Vale? One ball Si aguanta tipo Se la hace Si no Uf Buen tío Este vao no es malo Aguanta tiempo Aguanta Tranquilo Che Ya está Ya queda Ya queda Buena 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 Me está tocando bastante Lo que ya Uh, bonito Me Me está tocando bastante Los cojones Dejémoslo así La valquiria La verdad Me entraban ganas De pegarle un tiro En la cabeza Literalmente Me iba a ir con el defuser Y todo para abajo Porque es que me está dando Una rabia Tío Te lo juro No sé por qué Le he cogido asco A la valquiria No sé por qué Vamos a ver Qué podemos hacer Ojo con spam Vigen Que estas dos ventanas Son mortales Aquí Estas dos ventanas Son mortales Así que mucho ojo Porque son literalmente Mortales La vida De una mamá No es un jardín De flores Lerele 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 Vale Vamos allá Ok Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a hacer Exactamente lo mismo Mmm Lo único Que me molestaría Que causaría Mi muerte Sería Hay uno de aquí abajo Eso me da tranquilidad Bueno, vale, bueno, vale, tío Vale, tío, que eres una rata asquerosa de mierda Que se ha quedado quieto toda la ronda, ¿verdad? Que no lo he ni escuchado Porque eres una rata de mierda Bueno, pues esta ronda perdida, la gente Ah, bueno, que hemos ganado Es que es un teobo, tío Apate, me cago tú Apate, por favor, ¿puedes pillar el infusión? Gracias, apate, de verdad Bueno, me ha entendido hablándolo en español Esto es de locos Vale, pero sí, vamos, gente, vamos allá Lerele, lerele Vale Openaria limpia parece ser, ¿no? Trampillas chapadas Ok, me gusta ¿Qué quiere? ¿Qué quiere openaria? Es creer openaria Come on, come on Ah, pero no entre por closet, puto animal Vale Vamos a tomar openaria rápido Vale Vale Es que tiene que venir por aquí el tío El sedax ya no está en nuestras manos Solo queda un atacante vivo Vamos a tomar dentro de los enemigos vivo No puedes piquear, bro De hecho, no puedes piquear el mismo ángulo Tres veces, chavales Ese pago me ha piqueado tres veces Y me ha hecho prefer tres veces Y me lo iba a hacer La tercera vez me lo iba a volver a hacer Por supuesto, yo soy el mejor jugador de España Y de Europa entera Y lógicamente se la he pegado, ¿no? Pero Es lo que os digo, quiero decir ¿Sabes? Vale, vamos a taquillas Ok La verdad Que yo mirarte de un 1-8-1 Pegarte de un 4-0 Eso en cinco minutos Te lo pego yo No te voy a... Tiempo no me quitas, ¿eh? Nada, es coño Lógicamente Pero ¿Sabes? Me dejo un poquito Voy a pipa Y tú a fusil Si quieres ¡Hostia! Es verdad Vamos para servir Vamos para servir ¡Hostia! Que no nos... Ni la atropía se voló ¡Ay! Mi madre Mi madre Mi madre Hostia Hostia Corre, corre, corre Corre, corre Que se nos quema el pollo Que se nos quema el pollo Va San Fermín San Fermín Corre, coño Va Literalmente peso 500 kilos Hermano Que cojones Va Vale Es yo Después de directo me avisas Si echamos un nuevo pavo No Va O me avisas Avísame Es que no me voy a acordar Yo tengo Para mi... Para la edad que tengo No me acuerdo De las cosas que hago Porque yo creo que hago tantas cosas Nah, tampoco quiero quedar aquí Interesante de fantasma Porque ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Pero Joder Se me olvidan las cosas muy rápido ¿Sabes? La verdad De flora Lerilelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel bate ya Ah que teo Esto es lo que iba a hacer, chavales Nah, es que esta... Esta... Esta escopeta es Jesucristo Quiero decir Esta escopeta es... Net level Vale Esta escopeta es... Siguiente nivel No hay mejor nivel que esta escopeta A ver Por supuesto hay mejores Pero yo con Ela me caso Y me voy La vida de una nama En un jardín de flores Lelelelele Está allí el último Ah no, es la puta Si vamos a 150 likes Uno para uno con chup No, no, no Fuera de coñas Me alegro Me alegro que te guste el contenido de los demás Y que no solamente estéis Solo con el contenido de una persona Sino que veáis más contenido Que os sabréis Que os sabréis A conocer a más gente Que os sabréis A ver más contenido Y esto lo digo en serio Y joder que apoyéis Lo que os mola Siempre apoyarlo chavales Ya lo llevo diciendo en varios directos Lo llevo diciendo varias veces Lo que os mola Apoyarlo Que el streamer o youtuber Vea ese apoyo Y de verdad Si os gusta una persona Como streamer Como youtuber Ves que tiene potencial Darle caña Tío Darle caña Porque es Joder Para el youtuber o streamer Ver que recibe tanto apoyo Algo Es Es muy bueno Quiero decir ¿Sabes?